Y hablando de menores, ayer le presentamos este video verdaderamente indignante que muestra el momento del maltrato a un menor al interior de un albergue. El albergue Cien Corazones en Zapopan, Jalisco. Pues ya después de sacar este video a la luz, hay repercusiones. Las autoridades detuvieron al presunto responsable. Se trata de José Samuel N. Está acusado de abuso infantil y abuso de autoridad. También se pararon de su cargo al director de esta institución. Hijo de este video en el que se ve como un menor de edad, fue golpeado, jaloneado y sometido al interior del centro de atención para niñas y niños con discapacidad intelectual, Cien Corazones, perteneciente al DIF Jalisco. La dependencia a través de un comunicado de prensa informó que el cuidador, que se aprecia en el video, sometiendo al menor, fue separado de su cargo. Mientras se realiza la investigación, acudimos al albergue donde se nos señaló que por el momento no podíamos ser atendidos. Como saben, por contingencia no podemos dar el ingreso a nadie, porque nuestros menores tienen problemas con discapacidad física e intelectual. Entonces, con mucho gusto los van a atender en comunicación social en el sistema DIF. Por esta agresión que fue grabada por un vecino y a comunicación social, el DIF Jalisco informó que se abrió una carpeta de investigación en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, además en el jurídico y en la Contraloría de la Dependencia Estatal, y que será el resultado de la investigación el que determinará la responsabilidad que pueda atribuirse a la o a las personas involucradas para las sanciones correspondientes. Pues en el video, se observa que fueron dos personas las que agredieron al menor de edad. La identidad de una de ellas forma parte de la investigación. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.